Sí, señoras, Tropipop is back y yo estoy ahora en mi campaña personal de EDM is back. 8-12 minutos, tenemos una nueva hora en Insomnia, hoy es nuestro programa más musical. Por ejemplo, nos escribe con el numeral aleatorio a los 40, Johnny Serpaternina. Y dice, no entiendo muy bien esto de lo de aleatorio, expliquémosle. El numeral es aleatorio a los 40 porque shuffle es una forma, o random, en la que usted programa en los playlists que salgan canciones de cualquier cosa. Usted eso le da aleatorio y esa vaina le puede botar un reggaetón, le puede botar un rock, le puede botar una electrónica, lo que sea. Entonces esa es la gracia de que el numeral sea aleatorio a los 40. Obviamente me han pedido ustedes unas canciones que uno dice, el jue madre, o sea, vallenato y todo ese tipo de cosas. Entonces esperemos que Rafa se duerma. A las 10 nos podíamos dar garra, un vallenatico ahí, un arreglado. Un man que pidió el Cholo Valderrama, a las 10 puede ser. Pero nada, mientras tanto, ahí les estoy poniendo urbano, les he puesto hip hop, hasta K-pop, rock. Esa es la gracia, querido oyente. Dice por acá también, ¿qué nota de esa canción del cuento de los hermanos Grimm? Lo dice Juana la Loca, ahí también se la puse. Martín Alexander me mandó una canción de San Valentín, pero esa está más para los memes que ponemos los miércoles. Decía por ahí, Katherine, que estaba muy sad porque no le habíamos puesto las canciones y revisando, ya te hemos puesto como dos canciones, querida Katherine. No esté sad. Decía Edwin Prieto, desde Miami, quiere una canción llanera. Después de las 10. Y vamos directamente al WhatsApp, 316-528-1000, que están pidiendo los oyentes. Por ejemplo, piden View The Shine, piden por favor acá, Mumford & Sons, please. Saludos, siempre escuchándolos, la mejor actitud. ¿Qué dice esta nota de voz? Hola, yo quisiera escuchar MySpace, sería muy bacana hasta ahora. Y otra cosa, quiero mandar un saludo al Mamahurra, al Alfonso, que debe ser tan chocho y que lo amo. Qué lindo ese apodo, Mamahurra. Debe ser amigo de Falcao. Chanchito, a mí sí me parece el colmo que nos hagan un día de no carro, pero el alcalde sí todos los días se está hablando árboles. Entonces yo no entiendo qué es la gran ambientalista que pinta a ser él, si hace más daño cortando los árboles. Obviamente la contaminación se ve aumentada, pero pues por la cantala de árboles tan absurda que hemos tenido en Bogotá. Él debería, no puedes estar plantando árboles, estamos en una situación ecológica terrible. Bueno, yo la verdad no sé en las demás ciudades, por favor, ya que me están escuchando en Barranquilla, Cali, Medellín, Villavos y también hacen días sin carro, cuéntenme. Pero yo le digo a este oyente que alguien antes había escrito pues algo como parecido, pero dijo que como que no era tan chévere. O bueno, no dijo eso, dijo que realmente la calidad del aire mejoraba solo el 2%. Yo la verdad prefiero que así sea un 1%, pero un día sin carro. Y es más, pondría más. Yo por eso sugerí que los sábados y los domingos también, que no es como tan traumático. Entonces digamos que esa es mi opinión. Marc Anthony, Chanchito, estoy de acuerdo, debería haber un día de no carro al mes. Raise Your Glass, de Pink. ¿Qué más dicen los oyentes en el 3, 16, 5, 8, 1000? Este es un programa suyo, este es un programa de sus opiniones. Chancho, ¿qué tal si coloca uno de Steam, Diesel Rose? Es un clásico espectacular, gracias. ¿Dejó prendido el botón? Dejó prendido el botón. El hombre como que mandó la nota de voz y quedó ahí sentado. La gente, la gente, el pueblo. ¿Qué más dicen el 3, 16, 5, 12, 8, 1000? Hola, Chancho, para pedir una canción. Otra como tuve, Erasso Ramazotti. Ush, no puede haber desgracia semejante, desgracia semejante. Otra mujer, no, no. Por favor, quiero ya mismo que al 3, 16, 5, 12, 8, 1000 me manden sus tops de lo que serían ñatos de la canción. Yo voto que el mayor ñato de la canción, pues por ponerle un nombre, ¿no? O digamos que alguien que tiene como, no sé, como que habla así, porque técnicamente no sería un ñato. Es Handy Félix, el de Procura, pues o sea, el de Chichi Peralta. Yo creo que Handy Félix es más ñato que Ero Ramazotti. Por favor, si está usted de acuerdo conmigo, hágamelo saber. Besitos para pedir algo de Lady Gaga. Por acá está Ush, Skrillex, señoras y señores. Bangarang, 3, 16, 5, 12, 8, 1000. Señor, si me puede hacer el favor de regalarme The Zone of the Silence o de todo África o algo de los Bee Gees. Zone of Silence vendría a ser Garfunkel, ¿cierto? Bueno, ¿qué más para acá? Este. Manchito, esa gente tan cruel que me lo dejó solo. Y te voy a mandar dos canciones, pero te las escribo porque soy manísima pronunciando el inglés. La niña me mandó Ernest Eat de Weekend, Garantelo, Don't Change de Pussycat. Ok. Buenas los 40, me gustaría escuchar dúo de A Tercio Pelados. Pussy duo. Y para mandarle un saludo a mi novia Katherine, que la amo muchísimo y que deje de decir mi mamá burra. O sea que la oyente era la que había mandado ahorita el audio. Saludos desde mi trabajo en Usaquén. Este es el programa más brutal. Gracias, señoras y señores. Lo es. Para mí lo es, por lo menos. Los 40, yo quiero escuchar Bolero Falaz. No sé si vaya con el tema, acabe de prender el radio. Hoy es aleatorio los 40, o sea que cabe. No me importa. Rock, reggaetón, balada pop, tropipop, lo que quieran. Me gustaría escuchar a Ragbound Man, Human. Y esta canción me parece muy... ¿Esa no es la de Rubimental también? Creo que sí, ¿no? Hola, chanchito, ¿cómo estás? Quiero escuchar hoy a José José, el triste. Uy, niños, por favor, todo lo que sea como llanero, como vallenato, como plancha, después de las 10, que si no, Rafa me regaña. Dirá, ¿cómo está poniendo esa música ahora? O sea, el hombre se me sale de la ropa, por favor, no seamos así. A ver. Chancho, ¿qué hubo con Rafa? Me acaba de espantar toda la audiencia. Canción tan mala. Uy, pero Rafa, la cortinilla de David Guetta, hombre. Si ven ustedes, me meten en problemas, hermano. Rafa, me dejo ahí esa nota de voz. Es que la combi completa, ese pedazo de... Es un poquito ordinaria, ¿no? Ustedes ya saben qué pedazo es, ¿eh? A ver. Hola, ¿cómo estás? Yo quiero una canción de mi banda favorita, Air 5. Y la canción se llama Heart Made Upon You. Y sin embargo, te la voy a escribir para que la puedas colocar. Un último mensaje, porque voy a ir ya directamente con las cosas que han pedido. No me caben ya en la libretica, no me caben, no me caben. Hola a los 40, saludos desde Medellín. Sí, claro, acá también ha ascendido sin carro. De hecho, acá se incentiva mucho a utilizar la cicla. Y aprovechando esto, esta nota, quiero manifestar que estoy en contra de la justicia que hay en este momento con lo que pasó acá con Legarda. Es como una vivencia de que aquí en Colombia un ladrón dura dos horas en la cárcel y a pesar de que hay videos, denuncias, lo dejan libre. Que porque supuestamente no está haciendo daño a la comunidad. Entonces, esto es un llamado a las autoridades para que revalúen verdaderamente lo que dicen. Bueno, buenas noches. Ahí está la opinión del oyente. Bueno, nosotros somos un megáfono de ustedes. Ay, no puedo decir eso. Qué pena es que se me vino Carolina Güelo a la venta. Un saludo para ella, que además me escucha. Y me mandaban sus mensajes de cumpleaños. Bueno, señoras y señores. A ver, esto lo habían pedido ustedes, ¿no? Es Rolling in the Deep de Adele. Arranquemos. I'm going to make your head burn. Think of me in the depths of your despair Make a home down there as mine sure won't be shared The scars of your love remind me of us They keep me thinking if we almost had it all The scars of your love, they leave me deaf Cause I can't help feeling we could have had it both It's Adele, señoras y señores. Y de Adele pasemos a Robbie Williams con Rock DJ. Esta canción era utilizada en el Tour de la Chancha para yo hacer mi parte de Striptease. ¿Volverá el Tour de la Chancha pronto? ¿Volverá el Tour de la Chancha pronto sorpresas? No head, no backstage passes Have a proper giggle, I'll be quiet for life But when I rock the mic, I rock the mic Right You got no love and you with the wrong man It's time to move you by day If you can't get a girl but your best friend can It's time to move you by day I don't want to be sleazy Maybe just tease me Got no family plan objective till you hear me Brought and choking your fear I make permission to land I don't want to rock, rock DJ DJ Cause you're making me feel so now qué pedazo de vídeo y de canción a esto peguémosle mary morris set gray con de miro en una de las canciones más populares año pasado me me no yo me 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 Como picha la canción, no funciona. Bueno, mientras tanto, metámosle un Shine con The View K-Pop mientras resucita la canción de Bad Touch. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!